Y ante estos nuevos cambios de nombres, de puestos, de ministerios, queremos saber qué es lo que genera en la gente. Hay incertidumbre, hay expectativa. Es por eso que las cámaras de Canal 9 y de Noticiero 9 recorrieron las calles de Resistencia para conocer la opinión de los vecinos. Momentos turbulentos se viven en la Argentina en estos días, muchos cambios. Bueno, ¿cómo ve usted la situación, sobre todo con los cambios, ¿no? De tantos nombres, de puestos. Y generalmente siempre son los mismos, así que es una secuencia esta. Ahora esperemos que con masa tengamos más credibilidad. Posiblemente eso haga un buen impacto para el área externa, que es lo que necesitamos, y bueno, una estabilidad del dólar, que con eso todo el mundo está especulando. El presidente sabrá qué hace y a quién pone y a quién delega todo eso, pero bueno, en cuestiones de política todo es así, todo va en forma dinámica y se va moviendo de acuerdo a cómo viene la realidad. ¿Genera un poco de incertidumbre por ahí tantos cambios tan poco tiempo? Sí, pero en este país la incertidumbre, ¿no? ¿Cuánto hace que venimos con momentos de incertidumbre, sobre todo la económica? Mira, puede cambiar todos los ministros, la gente son los mismos. Entonces, ¿qué cambio va a haber? Esto va mal o en peor, lamentablemente, porque hay un cambio drástico que se tiene que hacer, pero nadie toma la decisión política. Si no hay decisión política, devalde que cambie los nombres, nos sirve, y vamos a seguir en mal o en peor. Eso es mi vista. Mira, últimamente ya no sé ni qué pensar, porque te acostás con una noticia y al otro día te encontrás con otra información, ya no sabes para dónde tirar, porque cada vez nos están enloqueciendo, más este gobierno ya no sabemos para dónde tirar. ¿Cambios de nombres, cambios de ministerios, muchos cambios en poco tiempo? Sí, hay muchos comentarios y nadie hace nada, porque siempre cambiamos gabinete, gabinete, gobierno, y todos seguimos la misma historia, al contrario. Estamos cambiando, pero en el bolsillo el sueldo baja, baja, y las cosas, la mercadería, cada vez aumenta más, y nunca se van a poner en el puesto de la persona humilde como somos nosotros, en decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a ponernos, digamos, las pilas para ver la mejoría económicamente para nosotros, el pueblo argentino. Y ya nos sucedió, así que ya tuvimos presidentes que han pasado y pasado, así que creo que esto nos enseña de nuevo que tenemos que tratar de elegir mejores dirigentes, tantos presidentes como senadores, diputados y el resto, así que esperemos, bueno, que más aguante lo que pueda aguantar. Y bueno, espero que ninguno de hace jubile con el cargo de ministro de Economía, nomás porque estuvieron 3, 4 días, así que bueno, esperemos a ver, a ver si se reactiva esto, porque verá que está totalmente desértico esto, nadie compra nada, nadie está esperando, no puede ser que quieras comprar algo y te salga 100.000 pesos. Nosotros los trabajadores tienen que trabajar y enfrentarles diariamente, pero lamentablemente la situación económica está terrible. Y mirá, es algo muy complicado para todas las personas, ¿no? Para toda la República Argentina. Esperemos que se termine y se acomode todo. Va uno, viene el otro, se une en ministerio, se saca gente, se pone gente. Sí, y todo un desastre es, es una vergüenza, abusan de toda la gente y principalmente de los humildes. O sea que se tiene miedo, se tiene miedo, la gente deja prioridades fundamentales, a veces para ellos mismos, para sus hijos y no saben qué hacer, ¿viste? Porque, ¿cómo llegar a fin de mes? Cuesta, cuesta muchísimo y todo aumenta, porque todo aumenta, los impuestos te siguen aumentando y te siguen cobrando con aumento, vos te vas a quejar y tenés que andar de derecha consumidor, andar de estos lados, pero lo mismo vos tenés que pagar, si no te lo cortan, ya sea la luz, el agua. Para mí, a ellos les está faltando ese toque que tienen que tener los políticos de frenarse un poco y ver un poco más a la gente, a ver cómo la está pasando, ¿entendés? Porque fue la gente que los llevó a estar ahí donde están, a todos, sin distinción de bandería política, ¿entendés? Gracias. Gracias.